Por suponer los responsables de los delitos financieros, violación de los deberes de los funcionarios y abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública, la Fiscalía Especial contra la Corrupción acusó este jueves al exsecretario ejecutivo y representante legal del imprema, Pedro Arnaldo Pinto, y al jefe de ingeniería de la institución, Oscar Naún Rubí Flores, aunque se establece la responsabilidad de los acusados en el diseño y rediseño de la construcción del edificio administrativo del imprema, se solicita citar a los imputados en legal y debida forma y la imposición de medidas distintas a la prisión de las que ya gozan en otros requerimientos fiscales. Tras analizar una providencia dictada por el Juzgado Penal de San Pedro Sula Cortés, en la que se decreta auto de prisión contra la jueza de familia de aquella jurisdicción, Karen Rosalina Parreyes, por un delito de abuso de autoridad, el Consejo de la Judicatura resolvió suspenderla de manera provisional, mientras continúa el procedimiento para establecer su responsabilidad en el presente caso. Peritos acreditados por el Ministerio Público para las audiencias de juicio oral y público contra los presuntos responsables del secuestro agravado del periodista Ángel Alfredo Villatoro, habrían comenzado a flaquear, razón por la cual el Tribunal de Sentencia suspendió las audiencias para mañana, mientras los fiscales del caso ubican a los peritos para la evacuación y ratificación de importantes medios de prueba, admitidos por el Tribunal. Las personas sometidas a juicio son seis, entre estos los tres presuntos miembros de la banda de los Osorio. Dos presuntos extorsionadores fueron capturados este jueves en la terminal de buses de la colonia El Carrizal de Comayagüela, informó la Fuerza Nacional Antiextorsión. Se trata de Carlos Virgilio Vázquez Serrato y Wilmer José Vázquez Rosales. Por su parte, la Dirección Nacional de Investigación Criminal capturó al taxista Nelson Giovanni Rodríguez Artica, sospechoso del delito de extorsión en perjuicio de sus propios compañeros de un punto de motostaxi en Comayagüela. Un juez penal ordenó detención judicial para cinco colombianos, un jamaiquino y un nicaragüense, todos detenidos el pasado martes en la Comunidad de Raya, municipio Ramón Villeda Morales, gracias a Dios, decomisándoles armas, dispositivos GPS y una lancha de 40 caballos de fuerza cada uno. Los detenidos son Winderson, León Fernández, Anthony Pomari Williams, Wellington Brombega, Ari Villadevez y Michael Bush Villarreal, todos colombianos, el jamaiquino Sinclair James Jr. y el nicaragüense José Mario Riva Gómez.